Bastante esfuerzo, porque es todo privado, los residentes, no tenemos cupocamas, no tenemos ayuda de VPS, entonces se nos hace bastante difícil, pero no, por suerte vamos saliendo. ¿Cuántas personas asisten? Hay seis de tiempo extendido, o sea de 24 horas, y en el diurno más o menos 13, 14. ¿Y qué es lo que estarían, por ejemplo, necesitando en el hogar? Sí, necesitando en el hogar, de todo un poco. Las interacciones son nuevas, tenemos prácticamente todo, pero siempre se necesita algo. ¿Y eso cómo se financia, cómo se consigue por lo general? ¿Se reciben ayudas de empresas, de comercio, de algún privado? ¿Cómo es? No, tenemos los socios colaboradores, y bueno, después lo que le cobramos, los internos, y ahí los vamos manteniendo. Dentro de estos pasos que están dando, me imagino que también el integrarse y celebrar en conjunto con Fragmento, ¿les permite ir viendo otra perspectiva también? Por supuesto, para el personal mismo, que son nuevos, y nos ayuda mucho para que vean la manera que se trabaja, y bueno, y ver, copiar, es lo que tenemos que aprender.